Los resultados alcanzados en todos los indicadores que miden la calidad del proceso docente educativo en el curso precedente le merecieron a los educadores del municipio de Medialuna la sede del acto provincial de Granma de inicio del curso escolar 2023-2024 el próximo 4 de septiembre. El cumplimiento de los indicadores de eficiencia, promoción, calidad del aprendizaje, asistencia a clases, retención del personal docente y las estrategias diseñadas para la preparación de los estudiantes de 12 grados para el ingreso a la educación superior avalan el trabajo de los profesionales del sector en el municipio de Medialuna, priorizando la rehabilitación de los centros educativos y la preparación del personal docente para la formación del joven integral que demanda la patria. Se trabaja en la rehabilitación de la institución que será sede del acto provincial, en este caso es el semi-internado Wilfredo Páez Pérez, institución educativa que muestra resultados satisfactorios en la atención integral de los educandos, en los resultados de la promoción, institución educativa vanguardia en el quehacer de la brigada José Martí y de los instructores de arte, sede del proyecto La Colmenita de Medialuna, es decir, con una institución de prestigio en nuestro territorio y que ha contribuido decisivamente en la formación integral de los educandos. En estos momentos se cometen acciones de reparación y mantenimiento para ofrecerles mejores condiciones de vida a estudiantes y trabajadores a partir del mes de septiembre. A la par, se trabaja en la rehabilitación del círculo infantil Sonrisas al Mundo, con vistas también a mejorar la atención de la política demográfica establecida por el país. En este sentido, se proyecta la reapertura o la apertura de un nuevo salón para el segundo año de vida. Se trabajó en el mantenimiento constructivo de la institución educativa Ignacio Pérez Zamora, enclavada en la comunidad vulnerable de Vicanabajo, reinaugurada recientemente en salud del 26 de julio, y que también se le mejoró el confort para la calidad de vida de los estudiantes con las instalaciones en los baños, las aulas. En este sentido, se cumplió con un planteamiento formulado por la población. Por tanto, también en el plan de mantenimiento se han venido teniendo en cuenta los planteamientos formulados por la población. Continuamos también en este sentido con los planteamientos trabajando en la obra Rafael María Mendive, que aunque no prestará servicio en este curso escolar, es una obra de continuidad, pero que en su momento también, al concluirse, dará respuesta a un planteamiento de nuestra población y un reclamo por ser una institución insignia en nuestro municipio. El municipio abrirá los 60 planteles educativos con garantías de cobertura docente y la base material de estudio necesario para desarrollar los procesos en todas las educaciones. Abrirá también en septiembre, nuevamente, como continuidad del curso escolar, la casita infantil, construyendo sueños. Ya en estos momentos, se le proyecta una matrícula de más de 70 niños, que va a dar respuesta también a la política demográfica. Esto también fue uno de los indicadores que el municipio tuvo buenos resultados a nivel provincial, por ser uno de los municipios que más bajos tienen en estos momentos, las solicitudes pendientes de otorgamiento a todos los sectores. Más de 4.100 estudiantes es la matrícula para el nuevo periodo lectivo, que tiene entre sus objetivos fortalecer el trabajo con la familia y la rehabilitación del principio estudio-trabajo. Para el próximo curso escolar, debemos continuar fortaleciendo el trabajo de integración con la familia, que es la esencia fundamental en la labor educativa con nuestros educandos, fortalecer el trabajo político y biológico, fundamentalmente, en lo relacionado al tratamiento al ideario martiano, a las ideas de nuestro comandante en jefe, el tratamiento a las efemérides y el acontecer nacional e internacional, que seguirán siendo la guía en el trabajo político y biológico. El acto provincial de Granma de inicio del curso escolar se efectuará en el sementernado Alfredo Páez Pérez, con una destacada labor en la formación de las nuevas generaciones. Mariela Fernández, para el Sistema Informativo de la Televisión Granmense.